¡Hola, hola, estrategas! El poderoso juego de nuestros legendarios dragones continúa arrasando y dejando en cenizas incluso al rival más intimidante. Estas majestuosas criaturas agitan la convergencia con su aleteo provocando cambios a la jugabilidad, campeones y sinergias. Ponemos alto hacia la versión 12.13 de TFT. Actualmente las partidas estaban durando más de lo esperado, pero por ello llegan dos cambios que harán la diferencia. El primero reduce el tiempo de planeación de las rondas de aumentos, así que tendrán menos tiempo para elegir sus aumentos y también se reduce el tiempo de las rondas del dragón de tesoros. Con este cambio se busca agilizar las partidas eliminando esos tiempos muertos. La bendición del dragón ha caído en más de un campeón. ¡Ay, qué poético! Es que anda inspirada. La primera bendecida es Nami, quien ahora disminuye su mana inicial y máximo un buff que te súper beneficiará porque hará que esta campeona pueda curar a sus aliados de manera más frecuente. Después de los buffs de la versión pasada, Bolívar se convirtió en una de las mejores unidades de la línea frontal, no solo recibiendo daño, también provocándolo. Desafortunadamente no todo lo que brille es oro, por eso se le otorga una debilitación que busca reducir considerablemente el daño que reciben los enemigos alcanzados por su habilidad, pero no todo está perdido, ya que su tankosidad se mantiene sin cambios para que este grandulón no quede indefenso. En el caso contrario, para que, repitan conmigo, Deja, aumenta el daño de su habilidad, pero disminuye el daño mágico adicional de su pasiva, por lo que ahora su daño principal será el de su habilidad y no el de autoataque. Así que pongan a trabajar esas mentes maestras para encontrar esa nueva combinación de objetos que le saquen el mejor provecho a este ajuste. A quien le toca lucirse en esta ocasión es a Hecarim, pues recibe un buff bastante interesante a su mana máximo, lo que le ayuda a usar su habilidad de forma más frecuente, convirtiéndolo en una de las mejores unidades para la línea frontal de los A la Furia. Hecarim, este es tu momento, amigo. Abre yards. Y para cerrar con broche de oro, qué mejor que un cambio a uno de nuestros dragones favoritos, Shyvana, quien recibe un cambio completo de estrategia empezando por la disminución de su mana máximo y aumento del daño de su aliento de fuego, aumentando considerablemente el daño que puede realizar este campeón. Pero para evitar que este dragón vuele demasiado alto, se disminuye su resistencia mágica y armadura. Este tío Rito es cruel, pero justo. Aunque los dragones han sido benévolos con algunas sinergias, otras sufrirán un paquetín con la furia de su fuego. El nerf de la versión pasada no ayudó a nadie a apaciguar el instinto ejecutor de los asesinos, por lo que en esta ocasión les toca otra reducción a la bonificación de daño por golpe crítico buscando colocarlos a la par de las demás sinergias. A ver, si con esto ahora sí terminan su reinado del terror. Pues oigan, pero a los que no les fue mal en esta ocasión fue a los astral, pues además de recibir una mejora de calidad de vida con un nuevo botón con el que te mostrará de manera más gráfica el efecto de la tienda y los orbes obtenidos, también aumenta su bonificación de daño de habilidad haciéndolos competir de mejor manera en el juego medio y tardío. Más vale que aprovechen este buff, después de incinerarse la versión pasada por las debilitaciones recibidas, los A la Furia resurgirán de las cenizas pues aumenta el porcentaje de bonificación de velocidad de ataque y su porcentaje de omnivampirismo recuperando así el orgullo perdido pero sin exagerar, los estamos vigilando. Cerramos con los entrenadores y Nomsie quienes reciben varios beneficios. En primer lugar aumenta el daño de la bola de fuego de Nomsie lo que hará que se reduzca la curación de todos los enemigos alcanzados convirtiendo a este voraz dragón en un elemento perfecto para combatir con posiciones con niveles altos de omnivampirismo pero para evitar que se descontrole la situación Nomsie pierde unos cuantos puntos de vida por lo que posicionarlo correctamente será muy importante para que sobreviva lo suficiente y así inflinja su nuevo daño. ¿Cómo les quedó el ojo estrategas? Pues ahí lo tienen estrategas cuéntenme en los comentarios y la bendición del dragón les ayudó en sus clasificatorias o si por el contrario les cayó como una maldición muy maliciosa con esta tempestad de cambios. No olviden consultar las notas completas de la versión en el enlace de la descripción y nos vemos en la convergencia. ¡Gracias! Gracias.